Bien, y esta noche le agradezco que nos tome la llamada y de verdad agradecido por el espacio, Ana Cristina Olvera, colega periodista, especialista en todos los temas de ciencia, tecnología, conductora que seguramente usted ubica muy bien en las transmisiones que tenemos aquí en el Instituto Morelense de Radio y Televisión, del noticiero científico y cultural, también Interfaz, que a través de televisión educativa se tiene presencia importante. Ana Cristina, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gracias por atender el llamado. Te saluda Guillermo Correa. Guillermo, es un placer saludarte, muy buenas noches, me da muchísimo gusto poder estar contigo y con tu audiencia. El suceso de hoy finalmente nos dejó a todos en espera la postergación de este lanzamiento al espacio después de nueve años, que la NASA mucho logró congregar, yo creo que a millones de personas que estuvimos atentos en la transmisión, pero que ahora será hasta el próximo fin de semana, las circunstancias climatológicas han impedido que este cohete tripulado llegue precisamente a este punto. Pero, ¿qué representa en espera de lo que ocurre el fin de semana? ¿Qué representa, Ana Cristina, desde tu punto de vista este suceso? Así es, Guillermo, pues tuvimos que detener un poco toda esta fiesta espacial, esta fiesta de la ciencia y de la tecnología y de una de las más grandes hazañas de la humanidad, que es poder poner seres humanos en el espacio, que hemos venido desarrollando desde la década de los 50. Y bueno, esto representa, es un evento muy importante, Guillermo, porque abre el espacio a una nueva era, una era en donde el espacio se vuelve mucho más accesible. ¿Por qué? Bueno, te cuento que desde el 2010, un año antes de que se retirara el programa del transbordador espacial, que seguramente muchos de nuestros radioescuchas y televidentes recordarán, pues empezó a planear esta nueva estrategia de alianza comercial, es decir, que la NASA, que es la agencia espacial estadounidense, pues iba a empezar a abrir todo este ámbito, al cual se le llama la órbita baja terrestre, que es, digamos, el lugar en el espacio en donde se encuentran los satélites de telecomunicaciones y en donde se encuentra la Estación Espacial Internacional y que, bueno, tiene grandes beneficios para diferentes industrias y por supuesto para la ciencia y la tecnología, a las empresas privadas y a la participación de instituciones de investigación y de la sociedad en general. Es decir, pues que ya no fuera un ámbito dominado únicamente por los gobiernos, sino que hubiera participación, fomentar que hubiera participación de empresas privadas y de otros actores. Entonces, pues en el 2014 por fin se asignaron dos contratos. Uno fue a Boeing, una empresa que seguramente muchos reconocen por los aviones, pero que también hacen naves espaciales. Y la otra fue a SpaceX, que es la empresa de este gran personaje que es como un Tony Stark de la vida real. Así es. Llamado Elon Musk, que también tiene su empresa de automóviles eléctricos que se llama Tesla. Pero bueno, tiene su empresa SpaceX, con la cual pues él pretende hacer a la humanidad, a los seres humanos, una especie multiplanetaria. Su fin ulterior es llevar a los seres humanos a colonizar Marte. Pero mientras eso sucede, pues está desarrollando mucha tecnología. Entre ella, pues él y su empresa lograron crear el primer cohete reutilizable. Imagínense lo que sería que cuando tuviéramos que volar, que hacer un viaje en avión, pues se tuviera que, pues, sellar a la basura el avión, que solamente sirviera una vez, pues sería carísimo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues eso es lo que sucede con los cohetes espaciales o sucedía con los cohetes espaciales hasta el 2015, que esta empresa SpaceX logró fabricar el primer cohete reutilizable. En una parte, no totalmente, pero poco a poco están tratando de reutilizar más partes del cohete. Y bueno, esto, por supuesto, pues abre una oportunidad muy grande para abaratar el acceso al espacio. Y bueno, hoy sería el primer viaje de este cohete con tripulación. Hasta el momento, pues estos cohetes han estado abasteciendo a la Estación Espacial Internacional de suministros, experimentos, comida, combustible. Pero este sería el primer viaje tripulado, lo cual además le devolvería la capacidad a los Estados Unidos de llevar astronautas hasta la Estación Espacial Internacional o al espacio desde su territorio, cosa que no había podido hacer desde precisamente la retirada del transbordador espacial en el 2011. Y todos estos nueve años, pues estuvieron comprando asientos en la nave Soyuz rusa. Y bueno, esto, pues es una gran celebración para los Estados Unidos, quienes planean volver a retomar el liderazgo en el sector espacial. Recordemos que tienen planeada una misión a la Luna con astronautas para llevar a la primera mujer a la Luna y al siguiente hombre en el 2024. Esta misión se llama Artemisa. Entonces, este paso de poder regresar de la capacidad a sus naves espaciales de llevar astronautas es verdaderamente muy importante, Guillermo. Ahora, esperar hasta el próximo sábado, si no mal estoy, Ana Cristina. Pero esto también representaría, no sé, te lo pregunto, el reanudar esa carrera espacial que precisamente se tenía con Rusia, pero yo creo que ahora otras naciones estarían ya al nivel, ¿no? Así es, Guillermo. Estamos viviendo una nueva era espacial sumamente interesante. Solamente este año se tienen programados tres lanzamientos a Marte, obviamente de misiones robóticas. Una es la de la NASA, el robot Perseverance, en su misión Mars 2020. También una misión de los Emiratos Árabes Unidos y una misión china. También estaba planeada una misión europea que se aplazó, también un poco en parte por el tema de la pandemia, porque hubo varios preparativos que tuvieron que posponerse y ellos decidieron posponer el lanzamiento de su robot explorador que se llama... Bueno, ahorita no tengo el nombre. No, te preocupes, sí. Bueno, este se pospuso, pero las otras tres misiones, la de los Emiratos Árabes Unidos, la China y la de la NASA, se van a lanzar este año hasta Marte, solamente por ponerte un ejemplo, pero en la carrera espacial pues se están teniendo una presencia muy importante la India, también China, por supuesto, Japón. Una gran cantidad de naciones, incluso Israel a principios de este año, pues intentó poner una sonda en la luna y la carrera es verdaderamente vertiginosa. Y no solamente para explorar nuestro sistema solar, querido Guillermo, sino también para utilizar el espacio, porque el espacio es una gran herramienta. Imagínate, es como si pudieras ver los problemas desde otra perspectiva. Claro. Como si te estuvieras ahogando en un vaso de agua, pero de pronto puedes salir y ver cómo solucionar los problemas desde afuera. Más de la mitad de los indicadores que nos hablan sobre el cambio climático se miren desde el espacio. Solo se ha vuelto posible gracias a esto. Entonces, es verdaderamente interesante. Todavía no sabemos cuántas otras cosas vamos a poder hacer si explotamos este gran recurso, que es la capacidad de ir al espacio e investigar, hacer cosas, crear cosas ahí. Por ejemplo, hay muchas cosas que se podrían fabricar, que si le quitas el elemento de la gravedad, pues se vuelven mucho más eficientes. En la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, se están haciendo experimentos de crear fibra óptica, que es muchísimo más eficiente, porque sin el elemento de la gravedad, se puede construir de una forma casi sin errores, sin ningún tipo de ruptura ni nada. Entonces, esto, por ejemplo, ahora para el 5G, pues va a ser crucial. Es un océano de oportunidades. Digamos que estamos a la orilla del descubrimiento del océano de oportunidades que nos trae el espacio. Sin duda. Pues, Ana Cristina, te pediría, si no tienes inconveniente, que la próxima semana, esperando que ahora sí el fin de semana se logre ese lanzamiento, pudiéramos tener contacto y compartirnos tus comentarios al auditorio del Instituto Moralense de Radio y Televisión de esto que representaría la reanudación de una gran carrera espacial. Ahora ya con otros fines, bien lo has citado, ya fines incluso dedicados a la educación, pudiera yo destacar a todo lo que desde el espacio se puede generar y que lo hemos visto ahora en la pandemia, las imágenes que desde este espacio se ha logrado ver cómo ha disminuido el calentamiento global, la movilidad, cómo se ha transformado prácticamente la vida consecuencia del confinamiento social. Así es, Guillermo, será un placer para mí, pues sí, el espacio nos da una perspectiva de nosotros mismos para conocernos y para poder aprender de nuestros errores y admirar nuestra gran casa, nuestra nave espacial en la que todos vamos, que es el planeta Tierra. Así que estamos en contacto para festejar este gran hito histórico. Esperemos que así sea. Ana Cristina, muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenas noches y éxito. Gracias a ti, buenas noches, un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Que te vaya muy bien. Ana Cristina Alvera, colega periodista, especialista en todos estos temas de ciencia, tecnología, conductora de varios espacios a nivel nacional, sobre todo del noticiero científico y cultural que nosotros aquí le transmitimos de interfaz a través de televisión educativa. Con esto que se postergó, el clima no permitió que allá en la Florida se lanzara este cohete de la empresa SpaceX y bueno, ya estaremos atentos de lo que ocurre el próximo sábado.